¡Suscríbete al canal! Una vez allí tendréis que moveros rápido. La alarma avisará a todo el personal. ¡Todo el mundo en posición! ¡Listos! Esperamos la señal. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. ¡Suscríbete al canal! Ni idea de en qué condiciones estará el material. Esperemos que no lo hayan desmantelado. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han localizado los vehículos robados? Furia tenía un rastreador en su camión preferido. Ima desactivó las medidas de seguridad normales de S.H.I.E.L.D., pero no las de Furia. Estaba bien escondido. Hay un cofre con equipo cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el último! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.